Música Ha llegado el gran día, después de 9 meses de espera y preparación, está muy cerca de conocer a su guagua. No vas a la maternidad a mejorarte, porque no estás enferma. El nacimiento es un proceso natural y normal en el que es importante que tú y tu acompañante participen activamente. El equipo de salud les apoyará en este proceso, respetando sus derechos, valores y creencias. Considerará tu opinión en las decisiones, dando la máxima calidad en el cuidado continuo. A pesar que aún no todas las maternidades de la red de salud cuentan con salas de parto integral. El ambiente de la sala donde harás el trabajo de parto debe favorecer la tranquilidad e intimidad. Se sugieren luces bajas, música suave, uso de lámparas de aromas y temperaturas agradables. Es ideal que llegues a la maternidad en la fase activa del trabajo de parto, con 3 centímetros de dilatación y contracciones regulares durante una hora y media. Las contracciones regulares forman la dinámica uterina. Son muy positivas y deseables porque permiten avanzar efectivamente en el trabajo de parto. Las contracciones son rítmicas, regulares, van aumentando de intensidad y duración. Empiezan desde el fondo del útero hacia abajo, ejerciendo una fuerza que borrará y dilatará el cuello, hasta llegar finalmente a los 10 centímetros. Las molestias o dolor se sienten alrededor del punto de máxima intensidad. Entre las contracciones hay pausas de relajación y alivio, que se van haciendo más cortas a medida que avanza el trabajo. Las contracciones también ayudan al descenso de la guagua hacia tu pelvis. Para esto, la fuerza de gravedad cuando estás en una posición vertical sumada a la fuerza de la contracción ayudarán a que tu guagua apoye correctamente su cabeza en la pelvis y que vaya aprovechando tus movimientos y posturas para encajarse y bajar hacia el canal del parto. La experiencia del parto es única y exclusiva, así como también la percepción de dolor de las contracciones. Si bien el uso de anestesia es una opción y un derecho garantizado, GES, existen alternativas no farmacológicas y de actividad física para aliviar el dolor de las contracciones. Lo primero es que tengas la libertad de moverte, de caminar y cambiar de posición como tú te sientas más cómoda durante el trabajo de parto. Además de controlar el dolor, te permitirá avanzar más rápido. Entre las posiciones que puedes adoptar, se recomiendan las siguientes. Posiciones verticales. Posiciones inclinada hacia adelante. Posiciones sentada. Posiciones en cuclillas. Posiciones en cuatro apoyos. Si deseas descansar recostada hacia atrás, hazlo poniéndote del lado izquierdo para favorecer la irrigación de sangre a tu guagua. La posición acostada horizontal tiene la desventaja que frena las contracciones. El uso del balón quinésico puede ayudar a reducir el dolor y la ansiedad. Realiza movimientos circulares sentada sobre él. El calor produce alivio. Si tienes la posibilidad, toma una ducha caliente o aplica compresas con calor en las zonas de mayor dolor. A veces, el frío local también produce alivio. Recibe masajes y presión en la parte baja de la espalda. Sigue las técnicas de respiración y relajación que te indique tu equipo de salud. Siente la libertad de hidratarte. Puedes beber agua, té o jugo durante el trabajo de parto. El apoyo de tu acompañante es fundamental para tu bienestar. Para que esté atento a tus necesidades, darte masajes, apoyarte en las posiciones y movimientos, guiarte en las contracciones, guiar tu respiración, darte ánimo, relajándote en las pausas de las contracciones y acompañándote con mucho amor en este momento. No todas las maternidades de la red de salud están aún adecuadas para ofrecer todas las posiciones de parto, pero tu equipo de salud te apoyará para adoptar la posición en la que te sientas más cómoda y te darán recomendaciones y apoyo en el momento del expulsivo y alumbramiento. Ya ha nacido tu guagua y en este momento tan especial, lo mejor es que hagas contacto piel a piel inmediato por lo menos la primera media hora de vida. De esta forma se conocerán cara a cara, se calmará, se sentirá segura y protegida. Póntela al pecho en estos momentos para que la lactancia materna se inicie bien. Te invitamos a seguir viendo los videos del primer trimestre del posparto y de fortalecimiento del piso pélvico. ¡Gracias!